A los pocos meses de llegar a California, a Alex le cayó una hoja de palmera en la cabeza que lo golpeó con el tallo. La hoja de palmera le dejó una cicatriz en forma de B corta, B de violeta, como los atardeceres de Santa Mónica, que le hicieron querer quedarse en este trozo de planeta violeta. ¿Y de dónde sacas las fotos? Un mercadillo que hay los domingos. Cojo todas las Polaroids y luego las clasifico en mi casa. ¿Tú sabes que hay gente que cree que si les haces una foto les robas el alma? Sí, los cheroques. ¿Me dejas verla? Cuidado si te quedo, por favor, que está borracha. ¿Y qué vas a hacer? Encontréla. Violet. ¿Es que es su nombre real? Bueno, yo le le he dado el nombre. Seguro que si mi abuelo estuviera aquí me diría cómo encontrarla. ¿Te acuerdas del tipo ese que no se dejaba hacer fotos ni dibujos ni nada? Él te puede ayudar a comunicarse con tu abuelo. Cállate. No me hagas preguntas. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Camilo. Camilo. Si tu abuelo viviera en Los Ángeles, su casa estaría en las colinas de Hollywood. ¿Cómo se te ha quedado el culo? Torcido. ¡Estoy aquí! El mismo lago. Va. Aquí está el portal. Aquí está Graciliano. Buenos días, Graciliano. Vengo a ver a mi abuelo. Sí, pasa, pasa. Que quería contarte una cosa de una chica que estoy buscando. ¿Te acuerdas de los libros de Elige tu propia aventura que yo te regalaba cuando tú eras pequeño? Claro. Pues Elige tu propia aventura. Y por favor, deja de fumar, cojones. Alex, ¿por qué la buscas? ¿Te has enamorado alguna vez? Sí. ¡Hasta mañana, chicas! ¡Que descanses!